Todo ha cambiado desde que mi familia es adicta. Hace meses que tengo la fabada esperando en la mesa. Esto debe ser culpa de ella. Porque mi antoñito antes no era así. Pero claro, yo también me he vuelto adicta. Y he reservado en centraldereservas.com un viaje para toda la familia.